Como en las mejores películas, como en las mejores intrigas, el videoclip de Sakira, la canción del jefe, tiene más de una historia, tiene más de una trama, tiene más de un sentido y aquí Gerard Piqué también tiene mucho de protagonista. Hay un mensaje evidente, ese mensaje a ese tren que tantos migrantes recorren de manera lamentable arriesgando sus vidas para llegar al ansiado lugar, para llegar a Estados Unidos. Ese tren conocido como la bestia, ese tren también conocido como el tren de la muerte, de eso ya hemos hablado mucho, quiero centrarme en lo que no te he contado hasta ahora y te voy a dejar con la boca sencillamente abierta. ¿Por qué Gerard Piqué es uno de los protagonistas de esta película? ¿Por qué es nuevamente el villano de esta historia? Te vas a quedar verdaderamente sorprendido cuando te diga que hay un protagonista que sale al final del vídeo casi, que muchos han pasado por alto y cuyo nombre es, ni más ni menos, que Lily Melgar. Lily Melgar, un personaje que muchos dirán bueno, es un personaje ficticio probablemente, es esa mujer que es una actriz. Ni es actriz, ni es ficticio ni lo que esconde su historia, forma parte precisamente de algo que no haya sido realidad todo lo contrario. ¿Quién es Lily Melgar? Pues te lo digo exactamente a continuación fue la niñera de Milani Sasa, años atrás, en España, de la noche a la mañana esa mujer es despedida y como dice la canción, se fue siendo despedida sin cobrar la indemnización. Más allá de lo evidente que Shakira menciona a su ex-suegro al padre de Gerard Piqué e incluso presuntamente parece que le desea la muerte lo cierto es que la historia que esconde Lily Melgar en este videoclip te va a dejar muy impactado y te la cuento a continuación, qué sucedió con Lily Melgar y por qué Shakira se basa en su historia para contar la vida de tantos y tantos latinos maltratados durante toda su vida, que luchan en ese viaje de llegar a un país mejor de tener un futuro mejor y se encuentran con personas que no les tratan bien Gerard Piqué es, sorprendentemente para muchos, el protagonista del jefe es uno de esos tantos jefes, explotadores, malagradecidos e incluso pues que no tratan bien a las personas que tienen a su cargo. Este rumor ha saltado incluso durante la King's League la última competición de Gerard Piqué, pero cuando todo esto sucedía ya por el año 2021 la King's League ni siquiera estaba en la cabeza del que fuese por aquel entonces todavía futbolista del Barcelona. Como te relato, la historia es verdaderamente impactante hay hielos en redes sociales, es decir, no todo nace de mí, por supuesto yo me he documentado y simplemente te traslado lo que ha sucedido no me quiero llevar méritos que no tengo ni mucho menos es el caso por ejemplo de Brunito de PopStage que publica un hilo verdaderamente impactante en sus redes sociales en el que dice lo siguiente y es que corría el año 2021, como te digo, y Lili es despedida. ¿Por qué es despedida? porque Shakira comienza a bajar por compromisos profesionales allá por ese año y lo que sucede es que se da cuenta de que su comida, su nevera, va de alguna manera disminuyendo la historia que se ha hecho tan viral de la mermelada, esa mermelada que supuestamente se comía clarachía, pero hay mucho más y es que Lili llega un día en el que alerta a su señora, podríamos decir, a la persona que le da de comer o a la persona que por lo menos la trata con cariño porque Gerard Piqué seguramente también era la persona a la que respetaba y le dice, oye Shakira, aquí están sucediendo cosas los botes de mermelada se vacían, la nevera también, aquí viene personas encuentro ropa de mujer que no es tuya, ¿qué está sucediendo aquí? yo solamente te digo lo que siento, creo que cosas malas están sucediendo inmediatamente después de que Piqué fuese delatado por esta señora que estaba al cuidado de Milan y Sasa, fue despedida injustamente sin pagarle la indemnización, como vemos en la canción e incluso bajo amenazas, dicen, amenazada para que no tomase acciones legales en contra de el todavía, insisto, futbolista del FC Barcelona bueno, en cuanto Shakira se entera de toda esta historia de que no ha recibido el pago, de que ha sido despedida de malas maneras contacta con Lily para pagarle todo el dinero que le corresponde por los años que había cuidado a Milan y Sasa y desde aquí en adelante, y desde el momento en el que Shakira hace una nueva vida en Miami, Lily comienza a estar presente y imágenes, te las pondré en pantalla a continuación hay imágenes de Lily nuevamente con Shakira y con Milan y Sasa esa señora que seguramente les dio mucho más cariño presuntamente hablando que el que les dio su padre a jugar por cómo se han desarrollado los acontecimientos y es que Gerard Piqué ha puesto presuntamente el dinero siempre por delante, incluso en las negociaciones de la custodia o al menos eso es lo que muchos señalan desde hace tiempo la historia, como siempre te digo, no acaba ahí y es que llega un día en el que Shakira pues está decidida a grabar una canción, una canción que realmente tenga conciencia social, que tenga impacto y que tenga realmente un pozo un mensaje verdaderamente profundo en ese momento se acuerda de Lily y dice oye Lily, ¿por qué no participas en este vídeo? seguramente después de muchas dudas Lily acepta y dice, vale, voy a dar la cara y voy a aparecer en un mensaje que seguramente Piqué desde el segundo uno ha captado y no ha tenido que quizás recurrir a las redes sociales o a los grandes titulares para darse cuenta de esta historia y es que seguramente Gerard Piqué sabe perfectamente la cara de esta persona, de quién se trata y todo el daño presuntamente cometido en contra suya además Shakira se portó muy bien con esta señora y es que se habla de que le estaría pagando un millón de dólares, así como un porcentaje de las regalías del vídeo como muestra de solidaridad y agradecimiento por este paso al frente y es que no es cualquier paso al frente estás dando la cara y estás dando la cara de una manera que no es la normal, no es una actriz es la misma Lily que sufrió presuntamente todos esos daños y todas las situaciones incómodas por parte de Gerard Piqué en este vídeo se muestra la historia de Lily como un ejemplo más de tantas personas que han sufrido y que han pasado por lo mismo y como te digo, hay imágenes muy recientes ¿os acordáis cuando Shakira, algunos no lo sabréis pero os acordáis cuando Shakira se iba a montar en motos de agua por Miami? pues ahí estaba Lily, con un polito blanco y con unos pantalones nuevamente al cuidado de esos niños la historia, por si alguien piensa que podría ser fruto de la imaginación es corroborada presuntamente por su hija Dariana Melgar quien precisamente también aparece en las redes sociales y publicaba un mensaje en su cuenta de Twitter hace escasas horas en el que dice te amamos madrecita de nuestras vidas mujer valiente, hermosa y humilde además de todo esto, viene a señalar nuestras sospechas y es que dice, a pesar de todo ella sigue trabajando con Shakira te amo mamá y publica una imagen del videoclip en el que precisamente aparece su madre justo instantes después de que Shakira se revela ante el orden establecido se suba en esa mesa y se enfrente a ese jefe derramando el vino sobre su cabeza así que como vemos una canción que a priori poco tenía que ver con Gerard Piqué se ha convertido probablemente en la mayor tiradera de la historia y de este siglo y es que la canción es sencillamente impresionante porque está denunciando a Gerard Piqué denunciando presuntamente a su padre y además lanza un mensaje porque ese videoclip se ve como Shakira quiere contar más cosas y la gente le detiene la agarran por detrás le tapan la boca la mordazan de alguna manera con las manos para que no siga relatando todo el drama y todo lo verdaderamente tremendo que conoce sobre la familia Piqué así que como vemos la mayor tiradera de la historia no estábamos preparados no la esperábamos pensábamos que Shakira se había cansado ya de seguir hundiendo en el fango en Gerard Piqué que se hunde solito él solo con sus actos con sus distintas polémicas con su manera de tratar a la gente lo vemos como es una persona que no trata bien a la gente se acercan a pedir una foto pone malas caras y incluso presuntamente hablando tengo que poner el presunta aunque todos sabemos cómo son las cosas vemos una Lili Melgar que sufrió también la peor cara de Gerard Piqué por descubrirle por destapar esa infidelidad con Clara Chia que también acaba saliendo salpicada de toda esta historia porque Lili Melgar sabe mucho de esa historia y probablemente gran parte de toda esa rabia que tiene Shakira durante estos tiempos que muchos no entienden yo si lo entiendo por supuesto viene de esos relatos de esos testimonios de esta Lili Melgar que destapaba algunas de las aventuras y de las andanzas de un Gerard Piqué llevándose a Clara Chia cuando Shakira simplemente estaba pues haciendo su trabajo sacando la familia adelante cuidando de los hijos y cuando no podía cuidar de los hijos dejaba pues su vida atrás y se centraba pues en seguir volviendo a su carrera una carrera que dejó apartada precisamente por cuidar de sus pequeños e incansablemente la persona que tenía al lado que más les ayudaba con todo esto acaba siendo despedida maltratada a nivel laboral y echada como si fuese un perro a su suerte cuando debería haber tenido un reconocimiento muy distinto nos encanta esta historia nos parece preciosa y sobre todo esa noticia de que pues está siendo correspondida con las regalías con un sueldo con un salario fruto del agradecimiento que siente Shakira por esta señora no solo por destapar las infidelidades de Gerard Piqué que al fin y al cabo se iban a descubrir sino por el gran cariño que ha depositado en Milan y Sasa y precisamente la primera porque además se conoció esta historia de que Shakira buscaba niñera por un sueldo incluso de 24.000 dólares recibía críticas incluso Shakira por su salario pues bien Shakira es la primera persona que pensó y gracias a esta historia que tiene un final feliz vemos como Milan y Sasa siguen teniendo esa misma niñera esa niñera que su padre apartó por descubrirle presuntamente con Clara Chia y que ahora Shakira pues acoge en sus brazos como la mejor expresión de amor un mensaje como te digo con varias tramas con varias lecturas nos hemos centrado anteriormente en ese tren tan perverso en el que mucha gente pierde la vida pero ahora nos centramos en un ejemplo personal de carne y hueso de la vida real que todos podemos entender esa niñera de Milan y Sasa que Gerard Piqué no pagó con la misma moneda que Shakira una Shakira que quiere ser agradecida que quiere lanzar un nuevo mensaje al mundo y nuevamente quiere retratar las malas hartas de Gerard Piqué e incluso también de su familia ¡Gracias!